Hola chicas, yo soy Juana Manuela y yo soy Leslie Perdónenme, es que de nuevo que veremos este día será la conquista ¿Cómo llegar a conquistar a un novio? La principal va a ser decirle hola, por ejemplo, yo voy a invitar a mi novio Kevin Rincón a que participe en esto Dejo voy por él y yo le digo ahorita, oye mi amor, ya saben ¿no? Típico, esta vez no No, pero yo no quiero venir Sí, ven, ahí a todos nosotros grabamos el video ¿Qué pasó? Ah sí, mire, lo principal que las chicas necesitan para conquistar chicos como yo Bueno, principalmente va a ser un celular más grande que tu cara En serio, más grande que tu cara Le dan así en todo Y sale más grande que su cara Tirás así, ¿no? Más grande que tu cara, así Más grande que tu cara Así Y ya después Vas a intentar remarcarle, ¿no? ¿Buena? Sí ¿Se encuentra Juana Manuela? Sí, habla Kevin Rincón Ah sí, sí, yo les digo a mis suscriptores que se suscriban Que den me gusta a este video si les gustó Sí, sí, sí Bueno Sí, mi amor, ya llegaré Este 14 de febrero la puedo hacer contigo, no te preocupes Ok, sí Sí No, no te preocupes Sí, estoy grabando un video Y está saliendo en él Ok, sí No te preocupes, sí También te amo Y así jóvenes Así Pero mucha gente de estas quiere mucho dinero a las chicas ahora en este tiempo Lo único que buscan ya no es una cara bonita ni los sentimientos Lo único que buscan es el dinero Empecemos cantándoles esta canción ¡Ay!